Saben que hay una vinculación muy estrecha con la agenda, está vinculado funcionalmente en el sistema de discursos. Actualmente son siete jueces titulares, es decir, está cubierta la planta entera y los secretarios judiciales en un 50%. Es muy importante tener en cuenta que el esfuerzo que están haciendo los jueces de San Javier. Está la planta, insisto, cubierta en nuestra línea de trabajo y probablemente va encaminada hacia el reforzamiento del juego de San Javier. Y esa es la petición que se va a juzgar al Consejo General del Poder Judicial que en un juzgado de San Javier pueda haber un juez parado civil y un juez parado penal, un juzgado mixto. Y esa es la petición. San Javier es el tercer partido judicial en juego de los mixtos más sobrecargados de España. ¿Y sigue careciendo de un magistrado? Sigue careciendo de la categoría de magistrado. El Consejo lo ha aprobado hasta dos veces. La ha remitido al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, la información que tenemos es que hay tres partidos judiciales en parrilla de salida y entre ellos San Javier. Nosotros, y desde el Tribunal Superior de Justicia, hemos insistido muchas veces en que es necesario dotar el adecuado nivel, sobre todo por la complejidad de asuntos que ve y la cuantía de asuntos que ve. Mientras tanto, lo que no podemos es permanecer de brazos cruzados. Vamos a pedir esos refuerzos para San Javier. Vamos a pedir esos refuerzos para San Javier. Es decir, que puedan haber dos jueces en un juzgado. Hemos pedido refuerzos en la oficina judicial, pero han sido desatendidos. Las razones son objetivas. Probablemente hoy día, desde el punto de vista económico, hoy día hay que concentrar mucho ese esfuerzo. Tenemos que pensar en que hay que racionalizar más y hay que optimizar más. Y yo creo que aquí todos debemos poner un importante grado de mucha voluntad en optimizar al máximo nuestro esfuerzo y ser conscientes de que los recursos son escasos. Pero, claro, son necesidades acuciantes de cara a una justicia mucho más ágil. Pero esa petición de refuerzo, yo estoy plenamente convencido que el Consejo valorará objetivamente, porque los datos están ahí, del importantísimo, la carga de trabajo que tiene San Javier, en orden a poder constituir dos jueces o crear dos jueces en un juzgado como el de San Javier.